Soy Cecilia Barrientos, soy la directora del coro Mabunco, coro de niños que participa en la ópera La Boheme, en su versión concierto. Bueno, la experiencia del coro ha sido bien desafiante, en el sentido de poder adaptar el sonido típico de un coro de niños con su claridad, con su liviandad, a un contexto un poco más teatral. El coro de niños dentro de la ópera tiene un rol y tiene un sonido específico y eso ha sido un gran trabajo que hemos tenido que abordar. Las herramientas de técnica de la voz, movimiento, pensar el personaje, pensar cada uno de los niños piense su personaje, aunque no tenga una vestimenta definida, aunque no tenga tan claramente definido este personaje, pero internamente lo ha trabajado y plantea eso dentro del trabajo de la escena. Los niños han estado felices, ansiosos, están muy ansiosos, preguntan siempre cuándo va a ser la función y muy felices desde ver la orquesta, los solistas, cómo cantan, ha sido un tremendo aprendizaje. La Boheme es una de las óperas más hermosas que hay, donde está el coro, hay coro de niños, solistas, personajes maravillosos. Los invito a que no se la pierdan. Vengan a ver la Boheme en el Municipal de Santiago.